Se da la partida de la tercera del programa, hace un extraño Cosmopolitan y queda en el último puesto. Toma la punta Cabuchón, segundo se ubica Bryce San, en el tercer puesto Notarial, en el cuarto lugar por dentro Pure San, cerca Elegante Papirusa, luego se ubica Santa Elena, en el último puesto Cosmopolitan. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 900. Ha quedado Cabuchón en la punta, Cabuchón adelante, en el segundo lugar mejorando por fuera Elegante Papirusa. De esta manera van pisando los últimos 800. Cabuchón en la punta, en el segundo lugar Elegante Papirusa, en el tercer puesto marcha Pure San, en el cuarto lugar Cosmopolitan, más atrás marcha Notarial, van ingresando así a la última curva. En la punta Cabuchón un pescuezo de ventaja a Pure San que ataca por fuera. Van ingresando a la recta final. Apareció Pure San en la punta, segundo Cabuchón, tercero Notarial, cuarto Elegante Papirusa y quinto Cosmopolitan. Último 250, Pure San en la punta. Pure San adelante, en el segundo lugar marcha Cabuchón. Faltando 150, Pure San estira ventaja. En el segundo lugar Cabuchón, en el tercer puesto Notarial y cuarta Santa Elena. Primero Pure San, primero Pure San, el segundo lugar para Cabuchón. Van llegando a la meta, tercera Santa Elena, cuarto Notarial. Luego Elegante Papirusa, más atrás Colorín Colorado. Gana la tercera carrera del programa el número uno Pure San, con Alexis Espinosa. Gana la tercera carrera del programa. Gana la tercera carrera del programa.